Rocío Banquets En la vida tienes fracasos y éxitos La vida es una rueda de la fortuna Ahí estás aquí, acá, acá Vuelves así, así es todo Y pues la novela es eso, ¿no? Te casarías con él Claro, tía ¿Y por qué no? Luis Alberto es un partido envidiable Además, yo no le doy importancia a esa aventurita que tuvo Fue algo tan vulgar Y él lo tomó tan a pecho De una manera casi enfermiza La famosa estercita salvatierra Fue mi primera gran oportunidad después de ya muchos años de tocar puertas Y de, pues sí, me dieron la oportunidad Pero empecé con papeles muy, muy chiquititos, muy pequeñitos Hasta que llegó 1979 Y el señor Valentín Pimstein Punto con mi señor padre Que fue el director de la novela Me hicieron muchísimas pruebas de audiciones Para ver si yo daba la edad que se necesitaba Para hacer la antagónica a Verónica Castro Me caso durante... Antes de empezar las grabaciones Siquiera podrías contestarme, ¿no? No veo por qué tienes que ser tan majadero Que hago yo el personaje de Esther Entonces, todo mi embarazo Fue un embarazo real Aunque la gente pensaba que no era real ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada, Esther? ¡Contesta! ¿Estás embarazada? Los ricos también lloran Fue... Fue bendecida a la mano de Dios Desde un principio Porque la novela empezó en horario En la tarde Y a la semana ha dado el rating Que por primera vez se veía un rating De cincuenta y tantos puntos Y nos pasaron a horario estelar Que era a las nueve de la noche A la segunda semana Sí Soy tu verdadera madre ¿Qué de este te estás diciendo? Es la verdad Es la verdad, Esther Soy tu madre ¡Cállate! Yo hija tuya Hija de una criada Sí, Esther Sí Tú Mi madre Te creo Te creo Pero si se lo dices a alguien Te mato Se abrió ese campo en Europa En Rusia En países donde Ni cercanamente hablan castellano Y fue un éxito Se paraba el parlamento ruso Para ir a ver la final de De los ricos también lloran Mira, Mariana Si vas a seguir viviendo aquí Tienes que aprender A tratarme con respeto Porque ahora Yo soy la esposa de Luis Alberto Bianca Vidal fue Pues ahora sí que me convertí En la villana favorita De Valentín Pimstil Entonces ya me llamaba Para todo de villana Me encasilló él En las villanas Fue un personaje Diferente Creo que mis villanas Han sido Las he tratado de ser Distintas Cada una ¿Te vas? ¿Qué no lo estás viendo? ¿Sin dinero? Bésil ¿Es ella? Sí, señor Es ella Queda usted detenida, señora Está loco ¿Y yo por qué? Porque hay una denuncia Contra usted Por intento de homicidio ¿Homicidio? Ese fue un personaje En el cual me divertí muchísimo Éramos unas villanas Junto con Ana Patricia Rojo Éramos unas villanas Muy Muy divertidas La verdad La gente Sí se enganchó Con los dos personajes Porque sí Éramos Sí hacías cosas Feas Pero Pero de verdad Sí conquistamos el corazón Yo te lo advertí Te advertí Que esto podía pasar ¿Y qué me dijiste? Duerme tranquila, tía Vaya, ya tendremos buenas noticias Mírate buenas noticias, ¿eh? Magníficas, ¿no? Ya, ya No me pongas más nerviosa Estás histérica Vas a decirme que no hay motivos, ¿no? Esa se salvó ¿No entiendes que esa se salvó? Y ahora tú y yo Estamos en peligro ¿Y sabes de qué? De ir a la cárcel, niñita De ir a la cárcel No fue un personaje Así, una villana importante Muy importante Que digamos Porque en esa novela Había como cinco villanas Y entonces pues Se dividía No estaba enfocado en una Y... Pero, hijo Las escenas que hicimos Fue muy divertido Trabajar con Elena Rojo Fue increíblemente maravilloso Voy a confesarte algo Tu hija Tu hija vive ¿Vive? Sí Y yo te puedo decir En dónde está Pasión Fue un sueño hecho realidad Porque trabajar con Carla Estrada Era un sueño Por ser una de las máximas productoras Que hay en este país Seria Este... Enérgica Amiga Mujer Y de... Me moría por hacer algo de época Nunca había tenido la oportunidad De vestirme con esas ropas De averiguar Cómo se manejaba la mujer En esa época Luego de esa carta En la que nos decía Que asaltaron el barco Y... Y que estaba preso En una galera No volvimos a saber nada de él Tu hijo es fuerte De cuerpo y de espíritu Ophelia Va a aguantar Ophelia Va a aguantar Pero usted sabe Que los ingleses Son despiadados Que los pobres prisioneros Los hacen remar Día y noche Y que apenas Les dan de comer Y ya son cuatro años Padre Ophelia La señora Ophelia Que era mi personaje Era una mujer Eh... Sí sumisa Pero al paso del tiempo Eh... Una fiera Para defender a sus hijos Me dieron permiso Mi amor ¿Cómo te fue? Dije lo que tenía que decir La verdad En unos días Van a emitir el veredicto Benditos sean Dios Benditos sean gracias Cuando me enamoro Pues es mi oportunidad De volver a entrar A ese estilo de villanas Que yo había tenido la oportunidad De hacer Hacía unos años atrás Y la verdad El personaje Lo enriquecieron Porque el personaje En las otras puestas La mentira No era tan rico Como era Como enriquecieron A Tina Monterrubio Y mañana Tú y yo Nos vemos Para irnos a Suiza Como lo habíamos planeado Hija Para poder disfrutar Y para poder seguir siendo Lo que somos Madre e hija Fue muy padre Trabajar con Silvia Navarro Y con Jessica Koch Que fueron mis hijas Que fueron las que más Escenas tuve Pues fue precioso Humildemente Lo digo Pues si me Estoy en esas filas De actores profesionales De actores Que se preocupan Por su personaje Que lo estudian Que lo Que lo trabajan Y que lo entienden Y que lo tienen Muy muy bien agarrado Y en el momento Que terminas Que dicen corte Y te vas a tu casa Lo sueltas Y ya no eres Nominada en varias ocasiones Y ganadora en dos de ellas A la mejor villana Por las telenovelas Bianca Vidal En 1982 Y cuando me enamoro En 2011 Rocío Banquels Tuvo un regreso afortunado A las pantallas Del melodrama casero Actualmente Forma parte De la puesta en escena Los monólogos De la vagina Y espera el género Del melodrama Su regreso Para darle vida Quizá A una nueva villana Inolvidable El melodrama casero El melodrama casero El melodrama casero Gracias.